Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Felicidades! Adrián y Javier ¡Eso! ¡Ándale! ¡Primeramente a ver los familiares! ¡Vamos, señores padres! ¡Vos procesadas! ¡Adelante! ¡Felicidades! ¡Adelante! ¡Prés! Adelante familia, principalmente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Felicidades 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 La invitación para que pasen familiares, familiares y amistades La invitación para que pasen 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 familiares y amistades ¡Hasta la invitación para que pasen familiares y amistades ¡Hasta la invitación! 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 ¡Felicidades! Eso, les tengo todo corazón, les deseamos esta tarde ¡Mucho matrimonio! Cuando escuches este más, haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Si a ti el pretende robar tu divino corazón Diles que mi alma es de ti y la tuya te lo dio ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? En la tierra, en el cielo, en el mar, en la tumba estaremos los dos ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si mi vida es toda tu olía y tuyo es mi corazón ¡Felicidades! 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 Adelante, adelante los papeles, amigos Adelante, adelante los papeles, amigos Cuando escuches este vas Haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor Que me diste y que te di Si alguien pretende robar Tu divino corazón Diles que mi alma es de ti Y la tuya tengo yo Como quieres, ángel mío Te digo, dile si eres mi ilusión En la tierra, en el cielo, en el mar En la tumba estaremos dos Como quieres, ángel mío Que te olvide si eres mi ilusión Si mi vida es toda orgullo Y tuyo es mi corazón ¡Muchas felicidades! 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 Ahí están las familias y amigos ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias por ver el video 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 Andele que bonito Yo tengo y 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 se van acercando más se van acercando más muchachos como no yo creo que tenemos todo listo para empezar con la cuenta regresiva campanito coche y vamos a dar inicio a la cuenta regresiva para estas valientes estas señoritas valientes en esa noche y y y y y y y y ocho y media ocho y media vamos a estar aproximadamente empezando el baile yo creo compañero para que la raza que está presente se vaya preparando las votos y los pasos prohibidos ah perdón estamos con la cuenta verdad ok dice una a 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 Muy bien, yo creo que ya esta es la buena, esta es la buena, y dice una, y dice dos, y dice tres. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para la ganadora, no tan ganadora. André, por ahí estaba, estaba escuchando, compadre, que la que le tocó el ramo va a apagar el grupo. Un minuto para ganar. Un minuto para ganar. Madre, ya quedó, ya quedó, paparito, guarde el aplauso, guarde el aplauso para el novio. Pero no, quien lo viera. Muy bien, en este momento. No vayan a correr cuando diga tres, por favor. Y dice una, a las dos, y a las tres. A ver, vamos a comenzar nuevamente, compadre, ¿por qué se pasan para atrás? Y dice una, dice dos, y a las tres. Vamos, compadre. ¿Amenes, qué más, compañito? Claro que sí, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el ganador. Ya checaron quién es, compañeros, por el que vean aquí, tiene que correr el otro 50%. Ahorita de la cara del grupo, que triunfa. Les enviamos el siguiente temita Lo recibimos con un fuerte aplauso Esto se llama Gracias por Existir Tú has venido con tu luz a conquistarme Tú eres linda y cariñosa como un amo Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso que soy sincero Y ya nunca le he sentido la de mi paz Estoy seguro que eres tú El amor de mi vida Gracias por Existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado No estoy seguro que eres tú Un ángel que del cielo nos te ha mandado Gracias por Existir Y la esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y ese momento de amor nació Con solo un beso de tus labios ¡Ahora que se escucha fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahora que se escucha fuerte el aplauso! Y ya nunca le he sentido la de mi vida Estoy seguro que eres tú Estoy seguro que eres tú ¡Ahora que se escucha fuerte el aplauso! ¡Ahora que se escucha fuerte el aplauso! Gracias por Existir Y la esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! Para nuestros amigos recién casados, Beatriz y Javier Deseándoles lo mejor Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!